y seguimos en la línea de las fragancias para regalar en esta época el día de hoy les traigo 10 opciones más pero en esta ocasión económicas fragancias que tienen precios de entre 300 pesos hasta 500 600 esto es más o menos de 15 a 30 dólares americanos entonces la verdad es que son fragancias asequibles son un 10 de 10 es una selección que yo les preparé de perfumes que creo que son bonitos y con los que puedes quedar bien sin gastar cantidades estratosféricas sólo hay uno que está un poquito arriba del rango pero no llega ni a mil pesos así que bueno no te preocupes hoy te traigo opciones así que bueno antes de dar inicio como tal al top quiero comentarles que vengo en colaboración para este vídeo con mi querida katy del canal los perfumes de kat por supuesto les voy a estar dejando en la caja de descripción link que lleva a su canal al vídeo que ella nos trae o ya que ella también nos trae opciones de fragancias económicas me encanta porque tiene una colección muy vasta y siempre está buscando opciones para darnos tiene muchos vídeos con dupes comparativas y todo eso entonces me encanta muchas gracias katy por esta colaboración y pues bueno yo encantada de traerles esta selección vamos a empezar con una fragancia que recientemente se añadió a mi colección es un guess es guess seductive red es digamos que la más reciente ésta se lanzó este año esta línea me encanta tanto la que viene en frasco transparente como la negra y ahorita esta que siento que este año fue el año de la cereza salieron muchos perfumes de lanzamiento con esta nota y esta esta delhi es una fragancia que sale con mucha mucha cereza bien potente bien dulce acidita tiene una nota de almendra tiene flores tiene flor de cerezo y de fondo pues tenemos vainilla abatonca es una fragancia que está muy rica es una opción perfecta para esta época además siento que es un aroma muy festivo yo creo que esta nota es así no es una nota festiva es una nota que hace alegres los aromas entonces a mí me gusta y bueno esta fragancia no va les digo más allá de entre los 500 600 pesos y bueno de hecho las siguientes que les voy a compartir también esta por ejemplo de katy perry esta es una fragancia que a mí me gusta y que siempre les he recomendado solo que recientemente la volví a añadir a mi colección porque hacía mucho tiempo que ya me la había terminado esta fragancia es muy rica es una fragancia dulce que literalmente yo la describo como un paseo por una dulcería porque tiene una salida digamos a dulcecitos un poco si a flores pero es más como esta parte de los dulces y conforme va sentando en la piel va cambiando en un punto a mí me da un aroma mucho como a chocolate en otro como a crema batida y la verdad es que les digo para mí es como un paseo por la dulcería porque conforme van pasando las horas se va percibiendo un dulce distinto en mi piel y eso me encanta tiene una nota de patchouli muy suave nada estridente entonces es una fragancia que es versátil puede ser tanto para chicas muy jóvenes creo que les puede agradar como mujeres un poquito más maduras o de edades digamos más medianitas va genial la verdad que es una fragancia ya les digo muy versátil y perfecta para esta época que justamente se nos antojan cosas más dulces es una fragancia que tiene una excelente duración que se deja sentir bien sin ser demasiado abrumadora así que bueno también se me hace una excelente opción para regalar igual va entre los 500 600 pesos mexicanos entonces búsquenla también otra fragancia que esta fue de descubrimiento de este año y díganse todas las botellas coinciden en que son rojas pero bueno esta de hugo boss deep red es una fragancia riquísima que tiene nota de naranja tiene un punto de jengibre que la hace como que le da una tonalidad digamos un poquito especiadita picantita pero con el dulzor de esta naranja se hace delicioso también tiene una nota de almiscle muy rica es una fragancia que ya les he comentado me parece muy sensual me parece que es una fragancia incluso incitante por este almiscle que tiene muy rica tiene también elegancia es una fragancia que se torna muy sofisticada muy elegante rica rica de verdad tiene un fondo de vainilla dulcecito pero sin llegar a ser una fragancia gourmand es deliciosa ya les digo tiene buena duración también se deja sentir bien a mí me parece muy del estilo de l'interdit rouge pero digamos que esta sería la versión sin patchouli de hecho está salió muchísimo antes muchísimo antes que el interdit que se lanzó el año pasado pero sí siento que son muy muy parecidas de hecho si ustedes ven las notas son similares incluso ambas tienen flores parecidas flores blancas el nardo comparten esa nota comparten el jengibre la parte del cítrico la vainilla o sea si comparten bastante de sus notas pero en este caso siento que lo que le da mucho poder al aroma es el almiscle y en el caso de l'interdit rouge siento que es más por el lado del patchouli como que realza más el aroma esa nota entonces tienen como esa diferencia pero sí que van por el mismo camino por un camino muy similar así que bueno esta se las recomiendo mucho igual en el mismo rango entre 500 y 600 pesos también en ese rango entraría esta fragancia de benetton que se llama paradiso inferno pink es una fragancia cítrica la he comparado con light blue de dolce gabbana porque sí que se parece pero en este caso yo diría que más que ser a limonada es una fragancia cítrica un poquito más dulce un poquito más alegre se más incluso más juvenil aquella digamos que es más elegante pero esta es más como que la verdad para el uso diario algo más jovial algo ya les digo más juvenil y aparte pues el empaque también es súper bonito entonces para regalarse más de también muy buena opción sobre todo para chicas jóvenes así que esta también se las recomiendo y también tengo por aquí la que les digo que se salía un poquito del rango porque si cuesta arriba de los 500 de hecho esta está como entre 800 y 900 pesos sería esta pero es que vean qué hermosa está es una fragancia árabe que ya por supuesto les reseñé aquí en el canal es de la marca la tafa ya saben que he probado ya varias de esta marca pero es que ninguna me ha encantado y fascinado tanto como ésta es una fragancia que no nada más es que está bella por su empaque o por su botella que también su botella es muy bonita pero no es sólo eso sino que la verdad del aroma es muy muy rico muy del estilo de roses vanil de mancera pero aquí estamos hablando de un tema más afrutado afrutado cremoso dulce se le siente algo como un jugo de manzana pero de estilo más lactónico entonces está muy rica tiene un punto especiado como a canela delicioso la verdad es que es un aroma bien rico bien festivo bien acorde para esta época y la verdad es que para regalo está increíble increíble yo creo que difícilmente este perfume a alguien puede no gustarle casi casi que yo les digo esto es a la segura si o si les va a gustar sobre todo si les gustan las fragancias dulces esto lo van a amar entonces bueno esta sería otra recomendación ahora vamos a pasar a fragancias de catálogo tengo tres y la verdad es que en esta ocasión las tres son de la misma marca coincidió porque es lo que más he probado la marca que más explorado estos últimos meses y estamos hablando de ser mat ser mat ser mat es una marca mexicana que considero que tiene productos de muy buena calidad la verdad es que lo que he probado me ha gustado en fragancias yo creo que manejan una calidad buena también y les puedo decir que tienen línea tanto digamos de inspiración a fragancias de diseñador y tienen también creaciones propias entonces eso me parece muy bueno porque también nos traen propuestas así que bueno de esta marca de hecho las tres que les voy a mostrar no son inspiración si se parecen a algo yo los voy a comentar aquí y la primera que les quiero mostrar es una que justo se lanzó este año y a mí me encantó se las reseñé por acá y se trata de esta de Eiffel que el frasco está bien bonito y por eso es que quise meterla en este top porque además de que es una fragancia que me gusta mucho siento que es vistosa siento que para regalar se ve bien linda simula a la torre Eiffel obviamente y el aroma es a rosas afrutadas son unas rosas afrutadas con un fondo de almizcle que se torna bastante limpio y la verdad es que es muy bonita esta yo les decía que no es inspiración sin embargo yo sí podría decir que es del estilo de entreidol de lancome y irresistible de givón si la versión o de toilette que es algo más floral algo más limpio es más o menos que va por ese estilo no es que huela igual de hecho esta tiene su sello propio pero si te puedo decir que si te gustan esas fragancias esta te va a encantar la duración no está nada mal entre 6 a 7 horas está bastante bien la verdad y el precio también súper bien anda por ahí entre los 350 400 450 pesos más o menos en ese rango ya saben que en cuestión de catálogo pues puedes encontrar ofertas muy buenas en donde cuesten muchísimo menos pero también este su precio de línea que se lo puedes ver en la página de ser mat y puedes comprar aunque no estés afiliada a ser mat como tal puedes comprar directamente de su página por si tú no conoces a nadie que distribuya esa marca bueno pues directo de la página y te lo voy a dejar en caja de descripción para que puedas acceder a la página y después igual de marca ser mat yo les quiero recomendar dos esta que es sweet cherry que está yo por ahí la metí en instagram en un top de perfumes de chocolate porque es una fragancia bien rica que justo tiene nota de chocolate de cerezas es una fragancia que tiene también vainilla en su fondo tiene algún algún punto floral algún punto especiado es rica esta la verdad me la pedí porque me dio mucha tentación también la otra que les voy a mostrar esta se llama delis berry paradise cake las dos estas me las pedí porque vi que hablaba mucho de ellas mi amiguita moni de perfumática mx ella las recomendaba mucho y yo dije bueno las tengo que probar sé que moni es súper súper gourmand súper dulce y de repente hay cosas en coincidimos cosas en que no pero yo si las quería probar así que por ella me las encargué y la verdad es que si me gustaron son fragancias rica les digo está ella decía que podría ser del estilo de black opium y coincido totalmente aunque no es un dupe o a mí al menos no me parece un dupe sí creo que es bastante del estilo se le siente esta parte frutal esta parte floral pero la parte achocolatada y como a café que tiene justamente ese perfume este te la puede dar algo similar es rico es elegante y este de acá la verdad me encantó porque literalmente si puede sentir el olor a pastel pero se le siente también una nota de chocolate es como que fuera un pastel de chocolate con relleno de fresa y la fresa así tal cual o sea acidita rica rica muy deli se siente también una parte cremosa así tipo como postre como crema batida algo así literalmente de verdad que si te hace pensar en algo así yo le encuentro un punto especiado también no sé si tenga algo como pimienta rosa o algo por el estilo pero si le puedo percibir algo así así que bueno este también se los recomiendo sobre todo si la persona a la que le van a regalar es joven y le gustan los aromas dulces estos no tienen falla a lo mejor este de eiffel siento que sería más para una mujer a lo mejor ya más no no digamos mayor pero si a lo mejor una mujer que ya busca proyectarse un poquito más elegante más sofisticada a lo mejor no sé ya de 25 30 años para arriba porque les digo que es más floral si tiene ese punto frutal pero se torna algo más floral limpio más sofisticada diría yo y bueno esas serían las tres de catálogo que les traigo a recomendar finalmente las siguientes dos son de zara y son fragancias que me han gustado muchísimo primero recomendarles esta de fields at nightfall que está yo creo que cada año va a salir en mi top saben que es mi favorita de zara y me encantó que ahora zara sacó sets entonces viene en una caja muy muy bonita que por ahí en instagram les estuve subiendo en stories en mi última visita a zara que justamente estuve viendo los sets que traía que están muy lindos y lo mejor de todo es que vienen por el mismo precio esa traía la versión de viaje así pequeñita creo que en 10 o 15 mililitros y esta pero traía un moño bien bonito una caja muy linda y todo por el mismo precio que te cuesta la fragancia solita que es alrededor de 500 pesos así que se me hizo súper súper bien y bueno con esta fragancia yo siento que no hay falla es muy muy rica también difícilmente creo que le disgustaría a una mujer es un aroma riquísimo perfecto también para esta época y del mismo estilo esta que yo me compré que vean cómo viene me encanta la presentación esta que sacaron con este moñito y bueno se trata de cherry smoothie que esta fue la del hype de este año y yo hasta apenas la probé hace como un mes ya me di a la oportunidad de conocerla se decía mucho que era el dupe o la inspiración de los cherry de tomford y esa ustedes saben que está en mi lista de deseos la quiero añadir próximamente a la colección solo que no he tenido una buena oportunidad por ahí entonces bueno esta la verdad es que sí sí se parece no diría que es un dupe exacto pero si va por el mismo estilo así que a mí me gustó muchísimo es dulce huele obviamente a cereza pero bueno lo que les quería mostrar era justamente cómo venía con este moñito entonces para regalo yo siento que va muy bien yo ya la abrí a miren el precio se los acerco para que vean 499 pesos yo creo que está súper súper bien porque aparte estas cajitas se ven muy elegantes se ven muy muy linda para un regalo y el aroma les digo que es deli deli precioso si huele almendrita si huele a cereza una onda dulce vainillosa hay muy muy rica muy rica de verdad a mí me encantó en sí más allá de por ser un dupe de este perfume de tomford más por el aroma en sí se me hace muy dulce muy cálido muy alegre muy perfecto para esta época así que la verdad es que por sí solito aunque no fuera inspiración de aquel de todas maneras me lo hubiera comprado porque creo que es una compra también segura al menos si te gustan este tipo de notas y ya les digo así como viene en su cajita y con el moñito de terciopelo se ve divina así que bueno esta sería mi última recomendación del día de hoy me encantará que ustedes también nos dejen opciones acá abajo para que podamos enriquecernos más mil mil gracias si es que llegaste hasta acá ojalá me puedas dejar tu manita arriba y te suscribas si es que no estás suscrito al canal recuerda que los primeros cinco perfumes que te mostré los puedes encontrar en sin perfumes no hay paraíso link en caja de descripción también pues los siguientes te voy a dejar el link a la página de ser mad y de sara que de sara creo que ya todos ustedes conocen la página de todas maneras se las dejo ahí para que le echen ojo a lo que nos trae las opciones que nos traen los sets les digo están muy buenos nuevamente recordarles que vayan al canal de mi querida cat para ver su vídeo qué opciones nos trae ella ahorita yo corriendo me voy para allá y bueno les mando muchísimos besos bendiciones saludos abrazos y les pido que nunca se me dejen de consentir con un montón de aromas hasta la próxima